El pasado domingo 23 de agosto se realizó el Mister Oaxaca 2015, evento que se llevó a cabo en el Club de Leones. Ante más de un centenar de aficionados que se hicieron presentes en dicho lugar, comenzó la competencia en la que participaron aproximadamente 60 atletas de la región del Istmo, Costa y Valle Centrales de varios gimnasios, los cuales buscaban conquistar las distintas categorías y claro, el pase a la 63ª edición del clásico Mister México 2015. Desde las 11 de la mañana comenzaron a desfilar los mejores exponentes del físico y fitness del estado de Oaxaca y poco más de cuatro horas después, Manuel Montesinos se proclamó Mister Oaxaca 2015. José Antonio Franco Pineda de Juchitán de Zaragoza se adjudicó la corona de clasificados de 70 kilogramos, Gilberto Osorio en 75 kilos y Eric Toral en los 90 kilogramos, siendo estos tres competidores, junto con Manuel Montesinos ganador de clasificados hasta 85 kilogramos quienes compitieran por el título absoluto. Jocelyn Castillo fue la triunfadora de la división Fitness Bikini, agenciándose también la división de clasificadas. Angélica Medina consiguió el título de Fitness Novatas y Carla Ponce fue la ganadora de Fitness Figura Principiantes. En Men's Physic, en la que los participantes posan con bermuda, el campeón fue Edgar Vargas Pacheco de Puerto Escondido. Los clasificados se unen a Maritza Romano, quien había ganado su pase directo en el pasado mes de mayo cuando logró el subcampeorato en el Mister México Juvenil y Veteranos 2015. El Clásico Mister México se realizará en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera de la Ciudad de México del 28 al 30 de agosto. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.